Personajes de mod de Isaac otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos el siguiente coso, es la cosa esta, Defension. Pone aquí el chaval que es un really early beta, no tiene comentarios, ha salido literalmente hoy. Es decir, he llegado para acá y he dicho... Hoy, 17 de octubre cuando estoy grabando esto, vosotros lo veréis mañana. Pues aquí pone literalmente, ok, mi primer mod es un poco wonky, no sé qué es wonky. O sea, aquí abajo, perdón, porque se ha publicado bastante pronto y se supone que va a ser todo un DLC, pero de momento solamente tiene esto. Bueno, si quieres empezar con un DLC, la verdad es que, bueno, no sé, ha sido un poco que es muy, muy, pero muy early beta. Me ha hecho bastante gracia, pero bueno. Como veis, aquí el personaje es The Week, que es como una especie de Tainted Forgotten o Forgotten, todo junto y un poco raro. Tengo aquí los personajes que he ido grabando por la pereza de meterme a quitarlos. Espero que no dé ningún tipo de fallo ni nada así, pero bueno. Este sería el personaje, es esta cosa de aquí. Con la cabeza cortada, con el pixel ahí, zoom dramático. Está llorando y, no sé, y va pues... ¡Oh, vaya! Tiene las guadañas y... Bueno, y nada, es esto. ¡Ah! Porque esto le da... Esto de aquí, esto le da... Devuelve... Espérate. Esto y esto devuelve... Y bueno, pues ya está, pues ya sabemos qué es lo que hace y de dónde viene. Pues nada, chavales. ¿Tiene las guadañas de hielo de la muerte helada de hielo? Y... ¿Sí? Por supuesto. Son dos de velocidad de ataque que con lo que tengo atravesando y demás, la verdad es que está bastante bien. Así que lo voy a comprar a cambio de un poquito de rango. Son cuatro de rango. Lo que tenemos ahora mismo tampoco pasa absolutamente nada. BFF me lo debería de llevar. Pero también debería de llevarme el corazón este azul. Así que vamos a intentar conseguir un monedo y lo comprabo y ya está. Buah, es que esta velocidad de ataque se va a notar y soy muy tonto, me ha dado. Muérete, coño. Ahora. Va a haber un monedo aquí, por favor. Hostia, habrá un monedo aquí, de hecho. ¿Monedo? No. ¿Quién decía lo de monedo? Había alguien que decía lo de un monedo, por favor. No me acuerdo quién era. ¿Era de una serie? ¿Era de un programa de televisión? Ya no me acuerdo. ¿Debería de agarrar esto? Sí, después del boss. Soy tonto. Tres veces. Dicho esto, actualización de mi vida. Me voy a comprar un destornillador eléctrico. Dije el otro día, no vuelvo a montar un mueble en esta casa. Hasta que... Uy, mira más. Hasta que no me compre un destornillador eléctrico. Lo he mirado por Amazon el otro día. Vi uno que era taladro destornillador eléctrico. Estoy a una semana de cobrar. Estáis a tiempo de decirme, no me gusta este. Te recomiendo este. Confío completamente en vosotros. Es decir, en la caja de comentarios me decís si me vale la pena comprarme el destornillador eléctrico. Nos vamos por aquí, venga. ¡Bum! Lo voy a llevar. Sin más. Y me ha gustado porque era destornillador y taladro. Y dije, uy, taladro y destornillador. Me está gustando la idea. Destornillador-taladro. En plan, tiene como dos modos. Y en uno pues tiene más revoluciones. Y en el otro pues tiene menos revoluciones. Y así en uno hace de taladro. Y en el otro hace de destornillador. Y yo, oh. Y es inalámbrico además. No sé. Tremenda porquería, ¿no? ¿Y esto qué es? Tremenda porquería por dos. Increíble. ¡Vaya puta mierda! Ah, estaba ahí. Lo típico de... No te he visto. Está osa. Vengo de verme un vídeo de Ter. No sé en qué momento Ter se ha convertido en la persona capaz de hablar con más seriedad de las cosas más banales en las que ni siquiera reparamos. He visto un vídeo que era explicando cómo utiliza ella, cómo se ríe con el ja, 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 o con el... Y explicando exactamente por qué la gente se ríe con uno y con... No sé. Es increíble. Lo he visto y he dicho, no te merecemos, Ter, por favor. ¿Esto qué? ¡Uh! Perdón, me he emocionado. No nos merecemos a ese ser de luz, de verdad. A ver, ahí estamos. Boss facilito. Ralentiza, ¿no? En teoría. Uy, lo de Urano. Era Urano, ¿no? No me acuerdo muy bien. Era Urano lo de que congelaba, ¿no? Ralentiza los bosses, si no me equivoco, ¿no? Vale, velocidad de movimiento. Nos vamos a ir por aquí. Vamos para el siguiente. Bueno, velocidad de movimiento y rango. Dos de rango lo que me faltaba. Pues mira, estamos a ocho ahora. Increíble. Maravilloso. Uf. Pues me lo estoy pasando bien, la verdad, con esta run. La combinación así de que tengo velocidad de ataque, que también he pillado lo del doble y tal. Tengo velocidad de ataque, tengo cosita, tengo tal. Está bastante chula. Se está haciendo disfrutona la run. Y bueno, pues nada, preparándome psicológicamente. Me pillo esto. Preparándome psicológicamente para montar un escritorio. No sé cómo lo quiero hacer. Estaba pensando en comprar una tabla muy grande, muy grande, muy grande y ya está. Y luego comprar cinco patas. Porque a mí lo de las patas me gusta, ya lo sé. Me voy a ir de aquí sin la amarilla, pues seguramente. ¡Uf! ¡Qué pereza de vos! A ver cuándo se muere. Usted es... ¡Hostia! Uy, si lo fallo ya. La única bomba que tenía voy a ir a fallo, sí, en veces. Toma. Vale. Ahí. Ahí estamos. Bueno, pues me ha dado dos y no sé ni cómo. Más rango todavía. Y... Me voy a ir por aquí. Ha sido una señal. Tenemos que irnos por aquí. No voy ni a pillar la amarilla. Me voy así tal cual, ¿eh? Mira. Me ha caído. ¡Rig! ¿Y si sale planetario, qué? ¿Con qué cara me vas a mirar? Botón. Gracias. Botón, por favor. Botón. ¡Coño! Y me doy, ¿en serio? Bueno, seguimos sin poder vernos la vida. ¡Au! Me ha dado. Dile algo, ¿no? ¿Vas a permitir que me hable así? Qué poca vergüenza, ¿no? A la buena idea. Me tengo que comprar un alargador. Espérate, que me acabo de acordar. Espérate un momento. Voy a meterme en Amazon ahora mismo. Me tengo que comprar un alargador. Alargador. Enchufe. ¿Cuántos metros me hacen falta? ¿Te puedes creer que le he hecho un layout para comprarme un alargador? Efectivamente. ¿Qué me compro? ¿Qué estaba pensando? Porque yo tengo que mandar un alargador que vaya desde la puerta, atravesando la puerta por arriba, es decir, subiendo la puerta, rodeando la puerta, yendo por el otro lado y atravesando todo el largo de la habitación. Yo creo que mínimo, mínimo serían 10 metros, diría, ¿eh? Tranquilamente como 10 metros, ¿eh? Creo que más bien sería algo así. Porque estos son 10 metros ya. Lo que pasa es que no me lo posponen más barato. No hay ninguno más barato que este. Porque con 10 metros me apaño. Es del que tiene el pipote este grande, ¿no? No es el otro. Efectivamente, es el que tiene el pipote grande. Que es el que más se está acercando a lo que necesito y siguen siendo 10 metros. Y... Y bueno. Tendré que asumir la pérdida. Y puedo asumir la pérdida gracias al apoyo que me dais en Instagram. Gaming, vuestra página de confianza para comprar juegos más baratos, mejor... No, no es una promo. De hecho, este vídeo no debería estar esponsorizado. Pero bueno, ya te lo he dicho. Te lo has comido. Y en el comentario fijado y también en la descripción, en el video del rollo, tendréis un link de InstaGaming donde podéis comprar los juegos. Muchas gracias. No lo digo. Muchas gracias. Ah, y si no le he dado a comprar, seré imbécil. Hala, pedido realizado. Ya está. Ahora sí. Podemos seguir. Me acabo de tirar de cara contra unos pinchos. Madre mía. Esto ya es vicio, ¿eh? Acabo de comerme unos pinchos porque no estaba mirando. Impresionante, la verdad. ¿Qué me está pasando últimamente? Que como que hace más frío, está lloviendo, no sé, un montón de cosas. Y de repente hay... ¡Oh! Punto en el que empiezo a tener como que mucho calor. En mi habitación. Yo creo que en mi habitación. Yo creo que en mi PC. Vale, este por aquí. Buenos días. Esta sala es nueva, ¿no? Porque yo no recuerdo esto. Esta sala es nueva completamente, ¿eh? Tú por aquí... Mira, el primo del Molten, ¿sabes? No el Pokémon, sino el personaje de Molten del otro día. Casi abro eso y no debería. Vámonos. Uh, no estará ahí la secreta, ¿no? Por un caso... Hostia, me he quedado cerrado ahí, por el gilipollas. Debería intentar pillar... Uf. Debería intentar pillar... Algún shopkeeper o algo para que me suba en el pacto. Pero es que ni siquiera hemos visto la tienda. ¿Dónde coño está la tienda? Toma. Esto por ahí. Esto por aquí. Mira, paso. Ah, por cierto, no os lo he dicho. Uy, y ese... Y ese señorito que hay por ahí de gratis. Pero bueno, el chubi este. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. No os lo dije. Algunos se acordará... Si hay alguien que se acuerde, que me lo diga en los comentarios. Algunos se acordará una vez que yo estaba buscando un libro. Que no me acordaba. O sea, o sea... Se acordará que... Que yo estaba buscando un libro y no me acordaba. Y recordaba por encima la premisa. Pero no me acordaba del libro. Hace un montón. Pero un montón. Hablamos de meses. ¿Alguien se acuerda por qué he encontrado el libro? Era de David Lozano. Donde surgen las sombras. David Lozano Garbala. Podría pillar este pico tranquilamente, ¿eh? Ay, que no tengo... Ay, no tengo bomba. Vale. Pues tú te lo pierdes. Es que no me llega justo... Es que quiero el pico ese, tío. ¡Un monedo! ¡Por favor, un monedo! No. ¡Un monedo! Vale. Ah, bueno. Me ha dado la bomba. Calla. Sí. Ya está. Pero imbécil. Claro, me ha dado una bomba. Me llevo esto, me llevo esto. El poquito de noche. Y nos vamos. Me llevo una bombita por si... Vámonos. No quiero hablar. ¡Secreta! Oh, no está aquí. Ah, sí, coño. Es que tengo muchísimo rango. Vaya, que lo diría. Voy a explotar este. Me da pacto, ¿no? ¡Uf! Casi me da pacto. Vale. Dame un mínimo orbital. Un mínimo orbital. ¡Uy, Clash! Mi colega. Dame un mínimo de orbital. Una unidad mínima de orbital. Y te hago un story time. Y me voy a Megasatán o algo así. Y te monto un story time. Hostia, le pego nada, ¿eh? Hostia, le pego un montón más con esto, ¿no? Parece. ¡Fua, bua, bua! Voy a tomar por culo el pacto. Sí, sí. Al final me mata. ¡Buah! No le pego nada, ¿eh? No le pego nada de nada. ¡Joder! Me da la mierda el pacto. ¡Buf! Me ha reventado este pibe. El man. ¡Dios! ¡A un golpe! ¡Uf! Me ha hecho pija, ¿eh? Menos broma. Tampoco daño tenemos para el punto en el que estamos. No me jodas. Tampoco tenía nada con lo que quedarme quieto para hacer lo del orbital, así que... Me queda un poco... Como se nota que... Por aquí no vengo mucho y no estoy acostumbrado. Sobre todo, se nota un montón. Yo lo noto, por lo menos. Que por aquí no vengo nunca, nunca, nunca y no estoy nada acostumbrado. ¡Eh, mira el de la Megapop! Hostia, que me matan. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. ¡Uf! ¿Lo ha matado? ¿Qué falta? El tonto este. Buenos días. ¿Hola? Estoy quieto, ¿eh? Hostia. Y no desaparece. Me va... No, no podía. Yo mismo me acabo de condenar. Pues hacía mucho que no he perdido una partida y la he perdido por gilipollas, la verdad. Pero hacía muchísimo que no he perdido una partida. En fin, si os ha gustado el vídeo me lo podéis comentar. Eso ha sido un poco de este personaje, ¿vale? Que le faltan cosas y tal, pero lo he perdido por imbécil. Literalmente lo he perdido por imbécil. Asumo completamente la culpa de este vídeo. Así que nada, si os ha gustado, pues decídmelo. Y si no os ha gustado, pues es que soy muy malo, ya lo he dicho. Es que soy muy malo. Yo no sé ni por qué me seguís viendo. Por cierto, Pokémon Infinite Fusion será, creo, lo próximo que grabe, si no tengo ningún problema. Ya veremos, ya ver qué hago. Un abrazo. Nos vemos, adiós. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!